Bueno mi gente, ahora llegó el momento de hacer algunas pruebas. Antes de eso, quiero pedirle disculpas porque me faltó agregarle algo al circuito. Si ustedes pueden notar, he agregado lo que es aquí una bombilla neón. Entre emisor y colector. Tienen que agregar esta bombilla neón, eso es para proteger el transistor y no se nos dañe el transistor por sobrecarga de voltaje. Yo en el circuito no lo tengo porque no he podido conseguir esos neones. En los centros de electrónica cercanos donde yo lo podría conseguir, no tiene. Tendría que dirigirme a otro sitio, a otro lugar más lejano para conseguirlo. Mientras tanto, si lo hacen así, sin el neón, tendrán que ponerle una carga a la salida. Porque si lo dejan sin la carga a la salida, se le puede subir el voltaje y dañarle a los trascintores. Así que es importante que tenga ese neón conectado entre emisor y colector. Por lo pronto vamos a hacer una pequeña prueba. Miren, aquí tenemos distintas bombillas y las bombillas son resistivas. Esta es de 5 vatios, por ejemplo, tengo una pequeña aquí, ya la tengo colocada a la salida. Esta es de 3 vatios, 12 voltios, 3 vatios resistivas. Aquí tenemos 5 vatios resistivas también. Eso es para mostrarles que sí enciende bombillas resistivas. Esta es de 10 vatios. Esta es de 21 vatios, es de moto. Aquí tenemos una de microondas y aquí tenemos una de 75 vatios. Esa es de 110 voltios y esta también de 110. Entonces vamos a ver qué hace con cada una de estas bombillas y ver si realmente tiene. Ahora mismo lo tengo graduado en la máxima frecuencia y el duty o el ancho de pulso a través del 5.5 lo tengo al mínimo que puede dar el circuito. Y la frecuencia la tengo al máximo. No la pongo al mínimo porque entonces vamos a ver el bombillito titilando. Así que la puse al máximo para que empecemos desde ahí. Entonces, aquí vamos a medir el voltaje y aquí vamos a medir el amperaje. El voltaje de salida y el amperaje de entrada, o sea de consumo del aparato. Vamos a ir viendo el consumo y el voltaje que nos sale. Vale, el voltaje de entrada es de 24 voltios que voy a estar probando. Como le dije con esta fuente de conmutado. Estamos aquí. 24 voltios y allá vamos a medir el amperaje. Allá solamente vamos a medir el voltaje que nos va entregando la fuente. Así vamos a saber el voltaje que necesita. Por ejemplo, esta bombilla de 12 voltios la vamos a ir llevando a los 12 voltios y vamos a ver cuánto consume en esa capacidad. Este video es para que ustedes entiendan la potencia que tiene este generador de pulso electromagnético variable. Al ser variable, usted puede ajustarse a cada uno de los consumos. Usted puede ajustarse a la carga que usted vaya a utilizar. Para así no gastar de más o que solamente no le van a dar de menos. Que esa es la diferencia que tenemos con los motores de pulso con rotores. Que se determina ahí simplemente por muchos factores. Sin embargo, este es estático, no se mueve, no hay pieza moviéndose ni nada. Y hace el mismo trabajo pero con mayor potencia. Entonces vamos a encender. Y aquí tenemos la bombillita de 3 vatios y vamos a ver qué ocurre. Inmediatamente la bombillita de 3 vatios encendió. El consumo del aparato está en 60 mA. 0.06 Y nos está entregando un voltaje entre 6 y 7 vatios. Así en lo mínimo que está. Ok, vamos a llevarlo a los 12 vatios porque la bombillita es de 12 vatios. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, voy a empezar a ajustar el ancho del pulso para que le deje pasar más corriente a la base del transistor. Y vamos a ir aumentando el voltaje hasta llegar a su voltaje de 12 vatios. Eso es lo bueno que esto tiene. Voy a empezar a aumentar hasta que lleguemos a los 12 vatios de la bombilla. Miren cómo la bombilla comienza a iluminarse. Voltaje de 12 vatios. Vol por 9. 13 vatios. Ahí tenemos entre 12 y 13 vatios. Ok. Está consumiendo 110 mA. Varía, fluctúa. Aquí tenemos la bombilla ya encendida a su máxima capacidad con el voltaje de 13 voltios. Y miren la bombilla. Está a su máxima capacidad. Con 13, 120, 110 vatios. Perdón, 110 miliamperios. Y 13, entre 12 y 13 voltios a la salida. O sea, eso es lo bueno de esto. Que tú puedes graduarlo. Ahora vamos a ponerla de 5 vatios. Y vamos a ver qué sucede. Lo apago. Para no ponerlo... Me disculpan. Porque no tengo una cámara fija para poder hacerlo. Así que voy a hacer el cambio de la bombilla. Lo estoy haciendo con bombilla resistiva para que ustedes vean. La bombilla de LED de 110 solo prende al tiro. Eso no... Eso no hay problema con eso. Porque sabemos que los LED encienden con cualquier cosa. Y así nos engañan mucho a nosotros. Ah, que encienden muchas bombillas. Y son bombillas de LED. Ok. Aquí tengo la de 5 vatios ahora. La voy a encender en el mismo... En la misma graduación que tenía. Vamos a ver si el voltaje sigue en lo mismo. Ok. Aquí miren la bombilla está encendida. Y como vemos por aquí. Está la salida en 6 volts. Y el consumo en 120 mA. Pero... Hay que... Subirlo a 12 volts. Porque esta bombilla es de 12 volts. Así que empezamos otra vez a regular o variar... La salida de potencia. Hasta llegar a nuestro 12 volts que es requerido por esa bombilla. Que es de 5 vatios. Y miren aquí la tenemos ya. 5 vatios encendida. Con 12 volts a la salida. Y está consumiendo 290 mA esta bombilla. Y está encendida a su máxima capacidad. Como pueden ver ahí. 12 volts. 290 mA consume la bombilla. Vamos a hacer... Vamos a aumentar ahora. Vamos a irnos a 10 vatios. Bueno. El consumo se está estabilizando hasta en 280. 12 volts. Tenemos la salida. En 280 mA. Vamos ahora a la bombilla de 10 vatios. Apago. Recuerden que no lo puedo dejar encendido. Porque se me sobrecarga el capacitor. Entonces no podría seguir haciendo las pruebas. Porque se podían dañar los transistores. No tienen su protección. Ok. Así que siempre tengo que conectarlo con una carga puesta. Ahora tengo la bombilla. Acá. De 10 vatios. Vamos a encender. Vamos a encenderla. Ok. Y encendimos la bombilla de 10 vatios. Sin embargo vemos que el voltaje está en 8. 8 volts. Con la bombilla encendida. Porque en la grabación que tenía no era suficiente. Así que vamos a llevarla a los 12 volts que esta bombilla requiere. Lo llevamos a los 12 volts. Eso solamente yo estoy abriéndole el ancho del pulso. Bueno. Hasta ahí llegó el ancho del pulso. Ahora voy a graduar lo que es la frecuencia. Que también al graduar la frecuencia. Puedo también manejar lo que son los voltajes. Ese. Trabaja en otra frecuencia para encender esa bombilla. Como pueden ver. Ya llegué aquí a los 12 volts. Déjeme cambiar un poquito esto. Regular bien. Ok. 12 volts. Y aquí tenemos los 12 volts. Miren la bombilla. Su máxima capacidad. No le he hecho nada al circuito. Lo único que he estado. Variando la frecuencia. El ancho del pulso. Para obtener lo que yo necesito a la salida. Y también si lo que yo tengo en la entrada es muy pequeño. También yo puedo graduar esto para que se adecue a la entrada que yo tengo. Si lo que tengo es una batería de 5, de 8, de 10 volts. 12 volts. Yo puedo también adecuar eso. Entonces vemos ahí 12 voltios. Y está consumiendo esta bombilla 540 miliamperes. Esa bombilla no consume con el aparato. 540 miliamperes. Pero ahí estoy encendiendo 10 vatios. 10 vatios. Que no hay cualquier cosa que cualquier motor de pulso que lo enciende. Ya ustedes saben. Que eso no son bombillas de LED. Ok. Vamos a ir cambiando. Ahora vamos a la de 21 vatios. Vamos a ver cuánto nos consumiría con esa. Y si realmente la enciende. Apago. Coloco el celular. Vamos a poner ahora la bombilla. De 10. Perdón. De 21 vatios. Aquí está colocada. Muy bien. Ahí la tengo colocada. Encendemos. En la graduación que está. Y como podemos ver ahí. Está tenue. Y tenemos 5 volt. 5 volt. Pero necesitamos llevar eso. A los 12 volt. Donde realmente ella. Enciende bien a su máxima. Expresión. Vamos a ir allá. Vamos a ir graduando. Miren ahí. Tuve que bajar el ancho del pulso. Para que aumentara. El voltaje. Con bajar el ancho del pulso. Ahora. La frecuencia. La voy a manejar. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta ahí llegamos con esto. Y tenemos. Un voltaje de 8. Con un consumo de 920 miliamperes. No llegó. Al tope. Debe estar pasando algo por ahí. Porque. Ella si llegaba al tope. Aunque pasaba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscarle el punto. Hasta ahí llegó. Con un voltaje de 8 volt. Y. 910 miliamperes. Hasta aquí les voy a dejar las pruebas. Porque van a seguir más pruebas. Por ejemplo. Con esta bobina. Voy a ver. Que ha pasado con la regulación. Porque esa bombilla. La enciende también. La enciende. En sus 12 volt. Y a su máxima capacidad. Y como podemos ver ahí. Miren. Ahí la tiene con 8 volt. Vamos a hacer. Otra pruebita. Vamos a ponerle. Esta también. Para que ustedes vean. Que también. Esas bombillas. Aunque no la lleva a encender. A su máxima capacidad. Pero. Podemos ver que si. La enciende fácilmente. La muestra también. Como podemos ver ahí. Vamos a ver si se gradúa más. Sí. Ahí. Y ahí. El voltaje está en 71 voltios. El consumo. 910 miliamperes. Y miren la bombilla. Cómo está. Y miren la bombilla. Y miren la bombilla.